No, no fue. No pasó. Ahora sí, el fiscal a cargo es Patricio Aves, y lo que están haciendo, según informa el juzgado, es... Uy, déle bola a los fiscales. Digo, un mensaje a Canicó va a correr, ¿eh? Él le da bola. Porque Canicó tiene como 6, 7 coches. ¿No sabías? Me encanta tener autos. Tienen motos también, ¿no? Y varias motos. Sí, se ve que está todo el día andando, y entonces no... Bueno. Bueno, ¿cuál es la información que dan en el juzgado, digamos, sobre la causa? Es que están peritando. Ese es otro... Los peritajes en... Estamos peritando, es una excusa, ¿eh? Los peritajes en Comodoro Pi son todo un momento. Ahora, cuando usted llega a su casa a las 2 de la mañana y su mujer le pregunte, lo increpe, usted diga, vengo de peritar. Vengo de peritar, mirada a los ojos, ¿eh? Y después no le hable más. ¿Se acuerdan del caso Estanca? Sí, me acuerdo. Bueno, ese es otro caso que tiene imputados a Fulvio Madaro, Fulvio Madaro, que era el titular de NARGAS, y Néstor Ulloa, que era el titular de un organismo que se llama Nación Ciencias de Comisión. Que se supone que algo son porque por algo los echaron, ¿no? Bueno, el gobierno cuando los echó, dijo, como los habían llamado indagatoria... Los echaron. Los echaron. Esas dos personas... ¿Están presos o no? No, no solo están presos, los llamaron indagatoria. Esa causa la tenía el juez Guillermo Montenegro, que pasó a Ministro de Seguridad. Entonces, la causa la tomó el juez Norberto Charbier. Nunca se resolvieron si los procesaban o no. Cuando te llaman indagatoria, a los 10 días, más o menos, te tienen que decir... Hay un periodo, claro. ¿Te proceso o no te proceso? Están esperando los 10 días. Están esperando, no, nunca pasaron. La causa, lo que sucedió, en lo que hace... Acá están investigando las coimas. ¿Te acordás de esta historia, no? O sea, son los dos funcionarios, frente al escándalo de Skanska, que el propio gobierno, cuando los descubren, dicen, bueno, entreguemos estos dos. ¿Quiénes? Madaro y el otro. Ok, bueno, vayan. Ellos los entregan. Todavía no los llamaron indagatoria, sí. No, los llamaron, pero no les decidieron de los procesados. Todavía no decidieron la situación procesal, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hace el juez Norberto Charbier, cuando toma la causa, lo que se investigaba era una planta compresora de un gasoducto específico. Eso. Si había habido coima en esa planta compresora. Lo que hace el juez es decir, mira las pruebas que tiene, y dice, acá puede haber habido irregularidades en todo el gasoducto. Entonces, lo que hace es encargar un peritaje contable, que nadie duda de que va a durar menos de dos años, para saber si hubo o no sobreprecios, y por ende posible... Están averiguando qué pasó. Están averiguando. La prueba más importante en esta causa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan la escucha, la desgrabación de una conversación de unos gerentes de Skanka y un auditor donde decían y hablaban de...? Bueno, esa prueba quedó fuera del expediente, porque la consideraron inválida. Y la otra parte, que no era la coima, pero bueno, era toda la maniobra contable que investigaba López Vizcayar, el juez penal tributario, podría quedar en desgracia porque... ¿Se acuerdan de la ley de blanqueo y moratoria? O sea que eso podría quedar adentro de la ley de moratoria. Eso podría quedar adentro de la ley de moratoria. Ulloa tiene otra causa, además, por la que preocuparse, que es una por transferencias irregulares entre un fondo fiduciario y el otro. Sacar plata de un lugar para poner el otro que no se podía. ¿Feliza Michelli? La bolsa. Se fue a juicio oral ya casi. Ajá. Podemos decir eso. Es la única, la de peor suerte, si se quiere, que ya tiene su causa camino juicio oral por la bolsa. Ahí fuimos nosotros. Mirá, mirá que cara de modesta que pone G.U. ¿Cuánto nos queda? ¿Uno o dos más podemos decir? ¿Cuánto ministro nos queda? No, no, tenemos dos más. Decimos uno o los dos más. Deciros dos más. Romina Piccolotti, la exsecretaria de Medio Ambiente, tiene la causa abierta por irregularidades de la administración contable de su secretaría. Esa causa es una causa que está abierta, la tiene la jueza Servini de cubrida y el fiscal es Guillermo Marijuán y tienen un montón de pruebas y las cuales pueden complicar a la exsecretaria. ¿Y qué otra? La valija. Huberti, claro. Es muy probable que no vaya preso Huberti. ¿Que no vaya preso? Preso. ¿No? Puede haber bajado el avión con Antonini, puede haber contratado el vuelo, puede haber pasado todo lo que la gente ya sabe que pasó, pero lo cierto es que él, no lo llamaron indagatoria, sino que un día se presentó. Fue y dijo, quiero dar información y en el medio se convirtió en una declaración indagatoria. El juez es Daniel Petrone, la fiscal es María Luz Rivas Díez, que hizo lo posible por este expediente, pero lo concreto es que al día de hoy Huberti tiene una falta de mérito, es decir, no encontraron forma de probar que él sabía que la valija venía en el avión. Bien, o sea, hay complicados, hay tres o cuatro nada más, ¿no son todos de los doce que dimos? Igual todo depende del paso del tiempo. Todo depende del paso del tiempo, pero por ahora, a activarse no parece que haya demasiadas causas. No, las de Jaime. Las de Jaime son las que están todas muy cercas de no tener novedades. Bien, siempre quise hacer esta escena. ¡Guardias! Vamos a un corte, venimos en un segundo.